hablemos a las seis familias y otros, yo creo que acá está fuera de eso, que eso sería alrededor del 80% para los más pobres de este país, de darle no esos bonos miserables de 35.000 pesos, 40.000, 80.000 de grado, y va decreciendo, que lo explicaron bastante bien los invitados anteriores, y eso es una consulta desde el punto de vista económico. ¿Cómo salimos de la economía? Pregúntale a la casa. Perfecto. Para que hablemos cosas serias. Bucat, te escuchamos atentamente, sin ninguna interrupción, así que por favor te vamos a pedir lo mismo de vuelta. Respecto del tema económico, decir que cuando Chile entra en este proceso de pandemia, ya venía con 400.000 personas desempleadas, fruto de la violencia extrema que se vivió a partir del 18 de octubre, y que algunos celebraron como un despertar de Chile, seguramente Francisco estuvo muy contento de todo lo que ocurrió después del 18 de octubre, no sé si él vive en Puerto Rico, ni vio a las destrucciones del centro. Siete millones y medio de chilenos en la calle. A lo mejor estuvo incluso ahí participando en algunas de las manifestaciones que terminaron, por ejemplo, en la quema de parte del movilitario de la catedral. Pero bueno, eso ya es la responsabilidad de cada uno. Yo no he saqueado al país como la dictadura, como tú. Escuchemos por favor al invitado. Gracias. José Antonio, por favor, sin interrupciones, por favor, Bucat, ni Cozum. Yo estoy tranquilito, si él quiere hablar yo no tengo problema. Yo también estoy tranquilito. Lo escuchamos por favor, lo escuchamos atentamente a José Antonio. Bueno, yo espero que Francisco no se altere. Bueno, y respecto de lo que él plantea o lo que él plantea de las distintas fórmulas económicas, yo sí soy partidario de achicar el Estado y sacar a todos los operadores políticos, a todos los parientes, a todos los apitutados, más allá del color político, porque esto también, como dijo Cossud, no es privilegio de la izquierda o de la derecha. Es transversal el tema del nepotismo y de la apitutocracia. Y en eso tenemos que ser muy drásticos y desenmascarar las máquinas y las más que existen al interior de los aparatos públicos. Esto no es para pagar favores. Y si nosotros empezamos a limpiar el Estado de estos malos elementos y les pedimos que se dediquen a trabajar en el mundo privado, bueno, estaríamos haciendo un ahorro gigantesco a todos los chilenos y eso nos permitiría también bajar los impuestos. Porque los impuestos hoy día, los primeros que benefician es a esos funcionarios públicos que todos los días 18 de cada mes haya temporal, tsunami, pandemia, les pagan igual. Les pagan, además, los reajustes que muchas veces solicitan, como por ejemplo el 7% que pidieron todos los funcionarios de la ANEP en la última negociación y que yo espero que este año no pidan ningún reajuste y que no anden tampoco solicitando el pago de horas extras a aquellos que no son los de salud, que no son los del aseo, que no van a las oficinas y que incluso estaban pidiendo en algunos lugares el pago de las horas extras. Bueno, ese tipo de cosas hay que terminarlas, porque el mayor responsable del despilfarro de los recursos en un país es un Estado gigante como el que tenemos hoy día en Chile y como el Estado que les gusta a muchos, que sea grande. A mí me gusta un Estado chico. Bueno, si nosotros queremos evaluar las políticas de acuerdo a si los gobiernos son de derecha o de izquierda, las políticas más fracasadas las encabeza el día de hoy el gobierno de España, que es radicalmente de izquierda. Recordemos que España está gobernado por el PSOE, que es el equivalente al Partido Socialista acá, con la participación en el gobierno de Podemos, que es el equivalente al Frente Amplio o al Partido Comunista Local, y ellos han tenido los índices de contagio más altos, muertes más altas, el peor manejo de la pandemia. Por lo tanto, yo me compararía primero con lo que se puede hacer en una situación grave como esta. Chile en esto ha actuado de manera distinta a lo que ha hecho Brasil y lo que ha hecho Estados Unidos. Por lo tanto, yo no lo calificaría como políticas de izquierda o derecha, sino que con la capacidad que tiene cada nación para enfrentar una situación tan crítica como esta. Y Chile, con la declaración del estado de emergencia, con los toques de queda, con las barreras sanitarias, con la cuarentena parcializada, con el aumento de camas para personas críticas, con la llegada de respiradores artificiales, ha manejado la situación, si vamos a compararlo con Latinoamérica, mucho mejor que cualquier país en comparación con Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, Brasil. Es decir, estamos en una crisis sanitaria grave. Muy grave. Por lo tanto, comparar Chile hoy día con lo que se había hecho en otros países, la verdad que no tiene ningún parangón. Es decir, no es un tema ideológico, pero coincide que la fórmula, termino al tiro, la fórmula, la estrategia de enfrentar aquello, coincide con Trump y coincide con Bolsonaro y con Piñera, en el sentido de priorizar la economía y no generar cuarentena. Cuando se compara el señor Kass con América Latina, somos, con Brasil y Perú y Chile, somos los peor evaluados en esta pandemia, por cifra de la OMS. Primero, ¿cuál es la declaración de la OMS? Porque ya la hemos de pedirle disculpas formales en una ocasión a Chile respecto de la información que había dado y reconocer el buen manejo que había hecho el ministro Mayalich en esta situación. Después, respecto de los datos de la Universidad de Washington, no los conozco, deben ser quizás de hoy día lo que plantea don Francisco. Ayer, ayer, ayer. Bueno, hace dos días atrás aparecieron también los datos de la Universidad John Hawkins, que muy por el contrario a lo que usted señala, manifestaba buenos índices para Chile, hablando siempre dentro de lo que usted señala como una gran crisis que yo comparto. Me parece más bien que sus datos son los similares a los que ocupó el presidente Fernández en Argentina, y que también tuvo que pedirle perdón a Chile por cambiar los parámetros de las cifras, así que yo le pediría que lo revise, porque si no, andaríamos delante de alguien como usted, que fue candidato a diputado, que apoyó al senador Navarro en su momento, y en la misma línea de la ideología que han hecho un obstáculo permanente a las políticas del gobierno, y eso me parece que hay que sincerarlo. Si usted tiene una mirada ideológica... Por supuesto, lo sinceramos de inmediato. Claro, y usted tiene una mirada ideológica similar a la del senador Navarro, que ha hecho lo posible y lo imposible porque al gobierno le vaya mal, y se alegran muchas veces algunos de ellos, no usted, de que al gobierno le vaya mal o de que el ministro sea sincero cuando reconoce que hay situaciones que no se podían prever. Pero en términos generales, los índices que hoy día manifiesta Chile, que siendo graves, yo no estoy negando la gravedad de la crisis, pero hay que ser objetivos, y dentro de esa objetividad le pediría que usemos datos reales y no datos que usted manifiesta ahí, pero que no son de conocimiento público. Es un aspecto importante que también nosotros tenemos que evaluar si nuestros servidores públicos son realmente servidores públicos. Y esto también nos va a demostrar a futuro que no necesitamos un Estado tan grande que pague favores políticos, que apitude personas, etcétera, etcétera. Pero en lo concreto de lo que decía Cossud, yo discrepo con él, creo que este es el mejor ministro para un momento como el que podíamos tener, un hombre claro, un hombre que a veces no cae bien, pero que dice las cosas por su nombre y no se achica frente a la ideología y a reiterados llamados a que haga algo distinto. En esto, menos mal, él no le hizo caso a esas políticas populistas de muchos alcaldes y de muchos diputados y senadores que se transformaron de un día en efectos en epidemias, siendo que ninguno de ellos sabe realmente de temas sanitarios.